No es bueno estar en default técnico. No, bueno, eso no va a pasar. Argentina no va a estar en default técnico. Hay que aclarar lo siguiente. El fallo de Griesa tenía un error muy serio y por eso la Cámara de Apelaciones salió corriendo a rectificarlo. No porque nos quiera hacer un favor a nosotros o porque nos ama a los argentinos. El fallo de Griesa tiene un error del que Argentina resultó beneficiada. El fallo de Griesa establece que al que entró al canje de deuda se le paga con descuento. Y al que no entró nunca e hizo juicio, se le tiene que pagar todo. Si se aplicara la doctrina Griesa a todas, a todos los concursos y sobre todo a todas las quiebras norteamericanas sería un desastre la economía norteamericana. Por eso salieron corriendo a rectificarlo a Griesa. ¿Se entiende? Te doy el ejemplo. Porque entonces yo, que tengo acciones de la empresa Di Mateo, la empresa Di Mateo entra a convocatoria o quiebra, yo en lugar de aceptar una quita en la deuda me quedo esperando, hago juicio porque va a haber un Griesa que me va a decir, espere, que usted va a cobrar el 100%. Es un disparate lo de Griesa. A ver, supongamos que yo entré en el 2005, me pagaron 60. Guadalupe entró en el 2010, le pagaron 59. Y a vos ahora te pagan 100. ¿Cómo? No tiene ninguna lógica. Y es más, y esto contradice la propia doctrina de Griesa, que en un fallo anterior había dicho, Argentina, quiero que le paguen pari-pasu a los fondos buitres. ¿Qué es lo que Argentina tiene que hacer? Pari-pasu lo mismo. Lo que Argentina tiene que hacer es ofrecerle a los buitres, a los no buitres, a todas las aves habidas y por haber, lo mismo que ofreció en el último canje del 2010. Exactamente. ¿Qué es lo que Argentina va a hacer? No tiene además obligación, perdóname, negra, ¿no tiene además obligación por ley? Pregunto de alguien que lee de... Sí, Argentina tiene obligación por la llamada Ley Cerrojo, que a veces, si Argentina le pagaba, como decía Griesa, 100% a los fondos buitres, habría una cantidad de juicios enorme, para empezar, pero además contradecía su propia legislación, que es la Ley Cerrojo, que establece que vos no podés reabrir el canje si no es a través del Congreso, aunque quizás se podría hacer de otra manera, pero lo más importante que establece la Ley Cerrojo es vos no le podés pagar a quien entra más tarde mejor que a quien entró antes al canje. Y aclaremos esto, porque el tema suena lejano, financiero, norteamericano e internacional. Tiene consecuencias en tu vida, en su vida diaria, porque hay tasas de interés, vivimos pagando, es natural en la vida diaria del mundo en el que vivimos, vos estás todo el tiempo pagando tasas. Bueno, yo conozco... Tendrás que pagar la tarjeta un día, vas al súper, compras un electrodoméstico, ese electrodoméstico que vos creés que no tiene tasas, tiene una tasa, todo lo que hace tiene tasas. Fíjate toda la gente que en los últimos tiempos pago más por la tarjeta de crédito. Dependen de las tasas con las que los bancos, las empresas se fondean. Si entras en default... Y del riesgo país. Y del famosísimo riesgo país, muy bien guada, ¿por qué te torturamos con el número del riesgo país? Porque la tasa de referencia. Bueno, fíjate con la tarjeta de crédito, que mucha gente ahora está pagando más caro, dice, no, y bueno, por la crisis europea. Y la gente dice, ¿yo qué culpa tengo de la crisis europea? Pero de alguna manera influye. Hoy se está pagando un poco más por tarjeta de crédito de lo que se pagaba a principios de año y con esto se iba a pagar más todavía. Bueno, eso no va a ocurrir, vas a seguir pagando... Hablando de crisis europea, justamente también lo peligroso del fallo del juez Grecia tiene que ver con la crisis europea. Claro. Porque si los países que tienen que hacer canje, como hizo Grecia, como se estima que puede llegar a ser España, si esto, esto es un precedente terrible para los países que tienen que hacer canje. Por supuesto. Y esto hay que contarlo también. Todo va atado. No es que te cobran lo que te cobran cuando vas a comprar una licuadora en 12 cuotas. Sí. No, eso tiene que ver. Todo va atado en la economía. Y además, digamos una cosa del lado de los ciudadanos argentinos, Fabián. A ver, todas estas cuestiones que hay con el dólar desde hace aproximadamente un año, que nos cuesta comprar dólares, que el gobierno los está cuidando porque paga la deuda, al final es una injusticia. ¿Cómo? Los argentinos no podemos acceder a esa moneda y el Estado hace lo que corresponde, que es pagar su deuda pública y encima te fijas que aquí no entra al canje hay que pagarle más. Bueno, si estamos haciendo un esfuerzo todos los argentinos para que las cuentas públicas no se desbalanceen porque pagamos nuestros impuestos, porque el Estado paga la deuda pública como corresponde, lo justo es que a los fondos buitres no se les pague más que a quienes entran al canje. A ver, si Grecia nos hubiese dicho miren a Argentina, ustedes le tienen que ofrecer a los buitres, a los no buitres, a los que sean, a los que no entraron al canje, que son buitres en realidad, es el 60% de buitres, ustedes tienen que ofrecer lo último de la ley, la última oferta 2010. Sí. Si nos hubiese dicho eso, bueno, pero es tan grande la injusticia que Grecia proponía. No, claro. De hecho, es la opción que está trabajando el gobierno. Si me permite... Si me permite... No, más allá del gobierno. Una cosa, una cosa, en términos de negro fontanarrosa y futbolero, sí, sí. ¿Cómo haces para darle la derecha al fallo de este juez un turro, un turro que hace lugar a un grupo de inmorales que te van corriendo el arco más allá? ¿Querés que te lo diga en términos futboleros? Te van corriendo el arco. Vos querés... Vos haces un esfuerzo. Vos le querés pagar. Los tipos te dicen no. No apliques moral al mundo financiero. Bueno, a ver. Sí, te lo digo una frase futbolera. Si a mí me dicen que yo tengo que vivir pagando los impuestos y cumpliendo con la ley y cumpliendo con la ley y el orden. ¿Cómo no voy a hablar de moral? Porque allá, porque no, porque no existe la moral. Pero Fabián, te van corriendo el arco, te van corriendo. Vos querés arreglar y te van corriendo el arco cada vez más. Te lo respondo. Porque su negocio consiste, su negocio consiste, te lo respondo, en no arreglar para cagarte la misma. Pero a ver, que hay gente que no entra a un canje, pasó siempre. Lo que no pasó nunca es que un juez le dé la razón al que no entra a un canje. Por eso hablo de que se trata de un turro que le da la derecha a los que te corren el arco para no arreglar y sacarte ventajas. Lo que no pasó nunca también es que, a ver, ¿cuál es el negocio de los fondos buitres? Yo vengo y te pido 10 a vos, 10 a Helio, 20 a Guadalupe, 30 a Melina. Y yo, mire muchachos, nosotros vamos a hacer juicio a la Argentina, no vamos a cobrar pronto, pero pagamos 10, vamos a cobrar 100. Argentina le arruinó el negocio de los fondos buitres porque los fondos buitres compraron esta deuda en default en el año 2001 o 2002 y hasta ahora no cobraron nada y eso marca un antecedente internacional a diferencia de lo que pagó con Perú que le hicimos juicio y pagó todo. Actitud que va a empezar a tener todo el mundo con los buitres, se va a terminar un negocio. Otra cosa que hay que recalcar, primero que se suspendió, o sea, la audiencia va a ser, se corrió para no poner en riesgo el pago de los bonos argentinos que vencen en diciembre, se corrió para el 27 de febrero. 2 y 15, el 2 eran 40 millones. La propuesta argentina ya está clara, la propuesta argentina les ofrezco lo mismo que les ofrecía en los 2010 y este es correcto. Y el tema del fallo, lo que decía Fabián, es el error técnico del juez Gresa y también que justamente por ese fallo se estaba poniendo en riesgo la propiedad privada de los tenedores de bonos que sí habían entrado al cáncer. se ponía en riesgo el famoso Chapter 11 norteamericano que es como se llama el sistema de convocatorias norteamericanas. Claro. No era, a ver, perdón, no era joda el tema. Contradecía la propia publicación norteamericana. Gresa metió la pata, pero no con nosotros, metió la pata con el sistema Gresa. Les arruinó el sistema. Por eso salieron a rectificarlo como salieron a rectificarlo en cuánto? En menos de una semana. En nada. Bueno, listo. Le puedo responder a Elio, Gresa,